Ya se viene el boxeo, le va a pegar la tensión de Encina, a las 10 estamos de nuevo con el Nacional. Pelota al área, quedó cortita, va arrestando como puede Manrique. Debote que le queda Moyano, cruza Sánchez. A reventarse ha dicho, por eso está Reyes ya metiendo ese pelotazo. Corre Brujo, pica el topo, marca Brujo echándola por el costado. Lateral para Chicago. 46 y medio, va a caer el telón. Y será victoria del conjunto de Matadero. Quinto Antuña. Mira su reloj, Elisondo. Brusco. Llegaba Carucha, la pelota otra vez. Fuera del límite del campo, hay lateral en ataque. La gente que ya comienza a palpitar esta victoria. Saltando, gritando, por la mínima diferencia. Que le ha costado muchísimo durante todo el partido a Chicago. Porque es duro, Instituto. Ahí va el centro al área. Por más que no ha jugado bien. Señoras y señores, Pita Elisondo. Indica el centro del campo. Ha terminado el partido. Ha ganado Chicago. Chicago 1. Instituto 0. Decíamos que por más que no ha jugado bien, Instituto es un duro rival. Intentó, buscó, se equivocó. Y se encontró nuevamente este equipo que lo dejó una defensa. Que descoyó, que sacó todo, absolutamente todo. Ya seguimos después en el Nacional a las 10 de la noche. Ahí estaremos con todos los detalles, post partido, con todas las notas, con todas las polémicas. Ha ganado Chicago 1-0. Nos vamos, gracias. Buenas noches. Nos vemos a las 10 en el Nacional. Buenas noches.